...y presentar el premio de libertad de prensa internacional internacional a Javier Valdez-Gardenas. Estamos en una colonia de Culiacán y me encontré con este mural de Javier Valdez, un gran periodista del periódico Ríos 12. El riesgo a perder la vida, que es el elemento central o fundamental para el ejercicio periodístico. Si un imperio público no funciona, tenemos que renunciarlo. Escuchaba tocar... ...pensaba en temas e historias para... ...mantamos de todo, cobramos. Hace mucho tomamos la decisión de que el responsable de esto es el gobierno del Estado. ¿Sería una obviedad buscar al líder del cartel de Sinaloa en Sinaloa? No, y no. Pero bueno... ...donde también él está muy seguro. ...y al contrario ahora está en cada rincón... ...sobre el completo. ...